Seguimos navegando en Extremadura.com. Ahora nos acercamos al mundo de la artesanía para conocer el posible impacto que va a tener el desarrollo de la nueva red social que este portal ha implantado hace unos días, hace apenas dos semanas, en su página web. Porque en este 2011 cumple 14 años de vida. Nos encontramos ahora con Santiago Sánchez, representante de la Federación de Artesanos de Extremadura y miembro de Artesanex. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos qué supone para un artesano disponer de una plataforma 2.0 de este tipo a la hora de promocionar su producto. Pues tan fácil como sacar tu taller a la calle. Es una manera de no preocuparte de tener que buscar al cliente, sino que la obra va a estar en la calle, va a ser pública. No necesitas un horario de apertura, que tengan que venir 20 a las 11, que es cuando menos liado estoy en el taller. Entonces, la obra está ahí. Cualquier persona que entre en este portal, bien para ver artesanía de manera directa o bien, bueno, pues que esté navegando sobre el turismo o haciendo consultas sobre deporte, puede ir derivando según le vaya interesando y terminar conociendo la artesanía de Extremadura. Entonces, es una manera muy directa de dar otro nuevo enfoque a la artesanía. Se eliminan, por tanto, muchas de las barreras que hasta ahora, artesanos, creativos, os encontrabais a la hora de exponer al público vuestros productos, vuestras creaciones. ¿Cuáles serán esas dificultades? Pues mira, la federación, bueno, mejor dicho, de manera personal, en mi caso, yo soy quizá uno de los artesanos más jóvenes que hay en la región. Y cuando empecé hace tres años, pues era el más joven. Y, de hecho, mi carrera no viene porque mi padre o mi abuelo fueran artesanos. O sea, es completamente un artesano de nueva implantación. ¿Qué inconvenientes nos encontramos el artesano e incluso las artes plásticas? Tú ahora mismo quieres exponer en una sala de algún organismo público, de alguna caja, necesitas siete meses de espera para poder exponer. De esta manera es que con un simple clic tú subes una fotografía y ya tienes una exposición virtual. Entonces, dejas de preocuparte de eso. No es que digas, bueno, no existe un trato directo con la obra, pero sí lo que es una red social totalmente vivo. O sea, tú vas a contactar con el artesano, vas a contactar con sus productos, con la asociación, que tú puedes estar interesado, en mi caso, en un artesano del mosaico. Pero a través de la asociación puedes dar con un artesano de la cerámica, de la madera. O sea, vas a conocer artesanos de toda la provincia, de todas las disciplinas y que de otra manera no llegarías. Porque una asociación o una federación puede llegar a ciertos puntos, pero como esto aglutina todos los sectores, el abanico es inmenso y las posibilidades son enormes. Y a partir de ahora no vais a tener que depender obligatoriamente de la gerencia, de los intermediarios. Sí, eso es fundamental. El artesano muchas veces simplemente tiene su taller, en el taller no puede hacer venta, o sí, pero ya necesita dejar de trabajar para vender. Entonces, la federación y a su vez sus asociaciones tienen una red de centros donde puedes vender esas obras. Pero claro, las puedes vender, aunque contemos con la página web, quizás no conoces la página, no conoces el trabajo del artesano. De esta manera es que hasta en, no sé, Nueva York pueden ir llegando. Ahora esto es un abanico que se abre, decimos que llevamos 15 días a este proyecto, dentro de un año, imagínate. Aunque ese punto con es el que nos abre. Extremadura sí, pero el punto con es impresionante. Ya son mil los usuarios, 60.000 las invitaciones, partiendo de 3.000 que realizó el portal Extremadura.com. Todo un abanico por abrirse aún. Queda todo un mundo por desarrollarse en nuestra comunidad autónoma, proyectándonos siempre al mundo entero. Algo que os va a beneficiar. En este punto, Santiago, creo que te has registrado recientemente. Sí, sí. ¿Qué va a ser lo primero que cuelgues en el portal, en la red social? Pues lo primero son las imágenes, pero más que imágenes, un vídeo. Un vídeo a nivel personal, porque nos vamos a registrar de dos maneras. Una como federación, otra como asociación y otra como artesano individual. La asociación y la federación van a subir imágenes de los centros, de los trabajos de los artesanos, referencias de esos artesanos. Y ya desde el nivel del propio artesano va a subir sus vídeos, porque es bien cierto que tú puedes hacer una disciplina artística y el público cuando ve la obra puede decir, ah, pues mira, me parece interesante, me gusta. Pero muchas veces se le escapan detalles que o bien ves cómo lo estás ejecutando o no llegas a darle el valor que realmente tiene. Por ejemplo, en mi caso, que es el que mejor conozco, un mosaico, un mosaico romano, sí, tú vas a ver muchísimas piezas allí colocadas, pero a lo mejor lo que no sabe el público es que esa tesela parte de un canto rodado cogido en el Guadiana. Que tú partes, ves el color y dices, vale, un tono pardo, ahora necesito otro más oscuro, vuelves a partir otra y es más claro, no, otro más oscuro. O sea, estás haciendo una labor que en la obra a lo mejor no se ve. Esa labor de lo individual a lo colectivo nos lleva igualmente a este proyecto. El artesano se asocia y forma una asociación, la asociación se une con otras asociaciones, forma una federación. Y una federación está abierta que se une en un equipo multidisciplinar a este mismo proyecto. Y estamos englobando todos los sectores de Extremadura. De esta manera la nueva red social de Extremadura.com tiene mucha trascendencia, solo por el hecho de que se reconozca en mayor medida vuestro trabajo, pues eso os congratula, os gratifica de una manera muy grande, ¿no? Sí, mira, una anécdota es siempre que alguien viene a un taller artesano, ve la obra, ¿cuánto cuesta? Su primera pregunta es, ¿cuánto cuesta? O me gusta, ¿cuánto cuesta? Claro, tú le dices una cantidad y dices, uff, eso puede ser mucho. Ya sabemos que la artesanía nunca está tan valorada como debería, que muchas veces en las artes se paga más la firma que la obra, pero la artesanía tiene que ser la obra en sí. Y muchas veces cuando te preguntan el precio, se asustan. ¿Qué pasa? Que cuando tú dices, disculpe un momento, y te pones a trabajar en vivo para que veas que en 10 minutos has hecho solo una pequeña pieza y hay 100, su siguiente respuesta es, no tiene precio. O sea, la artesanía, tu labor o la labor de todos los artesanos no tiene precio. Entonces, esto nos va a facilitar muchísimo, dar a conocer eso, sin que la persona tenga que venir explícitamente al taller a verlo. Pues todas esas explicaciones las podréis dar a partir de ahora en la nueva red social de Extremadura.com. Santiago Sánchez, ha sido un placer estar con nosotros aquí en estos minutos. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad que le deje a la Federación para estos momentos de darnos a conocer y seguir consolidándonos en la región. Hasta la próxima. Gracias.